Música 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 Te brincas para allá me digas No, Pedro, checa el cuadro Checa el cuadro Estás guapísimo y te escondes de las cámaras Eso es lo que decía antes Nunca se trata de las cámaras No, no, no te escondas amigo Dice Anisa Isabel Salgado Éxito para todos, gracias Un placer, gracias por esos mensajes maravillosos En Pugis y Belén Ale Sanzuras, imitador Saludos, Frank, por felicidades A todos mis locos Gracias amigo.com, mi amable Tenemos gente que nos está saludando Lady Arisbet Arisbet Salgado, saludos para el gran jurado Calificador, especialmente para Juan Manuel Figueroa De hecho, unos perros Juan Manuel Es que Este es el galán de aquí del Del jurado Para que nos saque de los casos O nos saque del voto Juan Carlos Miguel Les saludos para todos Amigo El Chapo de Saludos amiguito .com para mi Paisalo Figueroa Claro que sí, mi chapo Gracias Jorge García Llamo ahí amigos Espérame Vente para acá ya Muchos éxitos Gracias, mi hermosa Hay que estar entrando todo lo Jorge Afro Saludos que se vean Esos corazoncitos Eso dile al productor Yes Ay Mente Gracias aquí Ya lleve el pochito El showman de canta y gana Como tú En la primera y segunda temporada Que siempre hace acto de presencia Gracias, mi hermoso Por estar aquí ¿A dónde van ustedes mujeres? ¿Dónde van a ir? En la prisa de la noche Ok Pues más quería presentar Al birthday boy Porque más tardecito Nos va a cantar Uno de sus éxitos Aquí en canta y gana Como tú Y le quiero Dar las gracias Y el aplauso De todo el público Presente aquí A mi querido Piar de canta y gana Pedro También Robalcaba Gracias Pedro Gracias Alberto Muchas gracias Y gracias por tenerme Aquí esta noche Anda para allá Bendigo ¿Por qué me estás hablando? Gracias por tenerme aquí Mi cumpleaño Alberto Gracias Gracias Vas a tu lugar Venir hermoso Y al rato Cotorriamos ¿Te parece? Claro Un aplauso para mi querido Pedro Que hoy Cumple 32 años En el mundo De este universo Y con el aplauso De todos ustedes A Pedro Damián Rubalcaba No te me salgas De cuadro Méndigo Ponte para allá Una lágrima mía No te va a dar No te va a dar Y te pido tu amor como bendigo, tal vez pido y espero lo imposible, pero el pobre corazón no se lo ordena. Y por eso hacerte caso es preferible, tú ya sabes que adorarte es mi condena. Pedro. 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 ¡Bravo! Fueron consumiendo algo de ellas Pidieron que cantaran mis canciones Yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo pintaban unas ganas Le digo, les obligo a compañeros No hablen mi presencia ni las llamas Le dije que nosotros simplemente Hablábamos de los malos que nos pagaron Y que si alguien opinaba diferente Ser mi amor que jamás nos traicionaron Y que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás nos traicionaron ¡Chiquita! ¡Boro Rancho! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!